... En la fábrica de Nissan de Ávila... ...ha arrancado la línea de producción... ...del nuevo camión ligero NT500... ...un arranque al que ha asistido Juan Vicente Herrera... ...presidente de la Junta de Castilla y León... ...donde ha destacado que el sector de la automoción... ...es clave en la economía de nuestro país... ...y también en la de Castilla y León. En nuestra comunidad, como sabéis... ...el conjunto del sector automoción... ...fabricantes de vehículos y componentes... ...representa aproximadamente... ...el 25% de toda nuestra industria... ...y todavía más... ...representa casi el 50%... ...de las exportaciones crecientes... ...de nuestra comunidad autónoma. El consejero de Fomento y Medio Ambiente... ...Antonio Silván... ...ha presidido la Comisión de Gestión... ...del Parque Nacional de Picos de Europa... ...donde junto a Cantabria y Asturias... ...Castilla y León se reafirma en un compromiso. Continuar en la conservación... ...en el mantenimiento de lo que es... ...nuestra riqueza natural... ...nuestro patrimonio natural... ...y también contribuir al desarrollo socioeconómico... ...del Parque Picos de Europa... ...de los núcleos de población... ...de las personas. Hoy no se entiende... ...un parque nacional sin personas... ...hoy no se entiende un parque nacional... ...sin actividad económica... ...eso sí, compatible con la conservación... ...y el mantenimiento de este entorno natural... ...de este entorno privilegiado. En Valladolid, el consejero de la Presidencia... ...José Antonio de Santiago Juárez... ...ha inaugurado la jornada del Consejo Regional... ...de la Federación Regional de Municipios y Provincias... ...y el Consejo de Gobierno... ...ha aprobado el primer plan estratégico... ...del Deporte de Castilla y León... ...que contará con un presupuesto superior... ...a los 49 millones de euros... ...y abarca el periodo 2014-2017. El plan se estructura en torno a cuatro ejes estratégicos... ...y siete transversales... ...tiene 88 acciones... ...que se desarrollan en torno al deporte de edad escolar... ...deporte de participación... ...deporte de rendimiento... ...e infraestructuras deportivas. El primer plan del Deporte de Castilla y León... ...nace con un amplio grado de consenso... ...y en su elaboración... ...han participado todo el sector de Castilla y León. Un plan que responde a uno de los compromisos de legislatura... ...de la Consejería de Cultura y Turismo. ¡Gracias! 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 ...